Emprender es lo mío, me encanta ver cómo se hacen en realidad tus sueños, ver cómo las cosas que imaginas día a día se convierten en realidad. Con 21 años me fui a Tenerife a trabajar en una multinacional de distribución de bebidas y estuve allí durante cuatro años conociendo el sector, el negocio, el mundo del turismo que es apasionante y al cabo de cuatro años cuando ya había ahorrado unos dineritos decidí volverme a Córdoba a montar bodegas mezquitas. Y así empezó en el año 2000, abrimos como tienda gourmet porque yo veía que Córdoba es una tierra muy rica en productos agroalimentarios, los vinos, los aceites, los amutidos, los quesos, tenemos unos productos de muchísima calidad y no había ningún establecimiento en Córdoba que ofreciera o reuniera todos esos productos. Y bueno, pues decidimos sacar una línea de productos de turismo creativo, como hemos hecho un producto llamado Saborea Flamenco, que hacemos un flamenco interactivo, hemos sacado también talleres de gastronomía, enseñamos a la gente a elaborar platos de Córdoba, como el Salmorejo. Hay muchas ideas de negocio que no necesitan de financiación, o sea, es cuestión de un proyecto, ponerlo en marcha con ilusión, con mucho trabajo, eso sí, eso sí que es fundamental, sin trabajo, sin esfuerzo no se consigue nada y con un proyecto que te motive, que es lo importante. Esa diferenciación la hemos ido buscando por la innovación, la hemos ido buscando por el servicio, tenemos un equipo muy implicado, tanto en sala como en cocina. Si no te gusta la hostelería, no puedes disfrutar de tu trabajo y eso es fundamental para trabajar aquí, porque nuestra misión es hacer disfrutar a los clientes. Si el cliente se va contento, es el mejor relaciones públicas que puede tener una empresa. Cada día que te levantas por la mañana, plantearte, ¿qué puedo mejorar hoy?, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar mi empresa, mi producto? La clave es esa palabra que tanto se habla de innovación, mucha gente piensa que es tema de científicos, la innovación es simplemente cambiar la forma de hacer las cosas para crear un producto, crear un servicio que antes no existía y pueda satisfacer la demanda de unos clientes, o sea, para mí eso es la innovación. ¡Gracias!